¡Emilio! ¡Hay que dejanos escapar! ¡Hay que dejanos escapar! ¡No, no! ¡No, no! ¡Que nadie se mueva! No se preocupen. ¡Emilio! ¡Emilio, ¿qué pasa? ¡El asesino! ¡Montado! ¡Gonzalo! ¡Por Dios, ya no me! ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! Ya, no sangre más. Déjate el algodón un rato y ya. ¡Gracias. ¿Cómo te sientes, Emilio? Yo soy bien, Pilar, no te preocupes. Esté muy valiente y te lo agradezco. Yo todavía no puedo creer que el Gonzalo ese nos engañó todo este tiempo. Bueno, van a tener que hacerse a la idea, mi vida, y estar alertas por si vuelve a aparecer. Bueno, yo me voy. Tengo que avisarle a Carola lo que pasó aquí. Estoy segura que se va a poner muy feliz. Cuando sepa que la verdad salió a la luz. Muchas gracias por su ayuda. Y, por favor, cuando vea a Carola, dígale que vamos a hacer hasta lo imposible por sacarla de allí. Es más que un compromiso. ¿Cómo vas? Venimos lo más rápido que pudimos. ¿Qué pasó? Era Iñaki. Gonzalo Ibañez era Iñaki Mora. Iñaki Mora. Gonzalo Ibañez, ¿a dónde vas? Pilar. Tengo que irme. Tengo que alejarme de ti. ¿Por qué? No quiero tener que hacerte daño. No quiero, no puedo. Tanto miedo que tenías de mi reacción cuando me enterara de la verdad. Pilar. Por favor. No dejes de amarme. Es lo único que me queda. Ya no te quiero, Gonzalo. Pilar, por favor. Ya, no te quiero. No lo repitas, por favor, Pilar. Ya no te quiero, Gonzalo. No te quiero. 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 Gracias por ver el video.